Hey venga familia, bueno ya comenzando un nuevo día, una nueva semana y yo para esta semana te deseo una semana lleno de pruebas así es, ¿para qué lleno de pruebas? para que mediante eso tú puedas obtener tu mayor recompensa porque recuerda que detrás de cada prueba vienen las mayores recompensas ¿y cuál va a ser esa recompensa? esa recompensa va a ser eso que tú tanto, tanto, tanto anhelas y tanto le estás pidiendo a Dios así que que tengas una semana llena de pruebas y a pesar de eso pígale a Dios que te dé mucha fuerza para que puedas superarlo cada una de esas batallas bendiciones, que tengas un gran día y que tengas una semana bendecida, llena de pruebas y de muchas victorias